Ya tiene muchos años de dar muy buenos resultados a nivel nacional y que creemos es la mejor forma de prevenir situaciones de delincuencia en Costa Rica. Así definió el viceministro de Seguridad Eduardo Solano la participación de los ciudadanos en la lucha contra el AMPA en zonas como Pérez Celedón y otros cantones de la zona sur. Para el jerarca, el trabajo que se hace en las comunidades en cuanto a vigilancia, prevención y otros aspectos juega un papel preponderante para mantener la seguridad en el cantón. Cuando se trata de territorios extensos, la seguridad comunitaria es vital para la fuerza pública y por eso desde el Ministerio de Seguridad fomentan a que más localidades se acerquen e ingresen al programa de seguridad comunitaria. Hay comunidades rurales que si bien tienen sus problemáticas, a veces no ven tanto a la policía, por eso convertir a las comunidades como un aliado hace que a veces que intervenga la policía tenga un mayor valor agregado a su trabajo. Pérez Celedón es un cantón con una extensión geográfica considerable, en la cual también goza muy buenos índices de seguridad en comparación con otras regiones. Los procesos de capacitación brindan información que es aprovechada por cada uno de los ciudadanos. De capacitación implican seis semanas en las cuales las comunidades tienen que asistir a una capacitación brindada por oficiales de fuerza pública en la que compartimos elementos básicos de organización y seguridad que generan muy buenos resultados para el ambiente y la convivencia de este espacio. 58 zonas en Pérez Celedón ya forman parte de los programas de seguridad comunitaria del Ministerio de Seguridad Pública.